Imagina esto. Tu marido y tu hijo deciden prepararte un desayuno sorpresa. ¿Cómo sería? No tengo la menor idea. ¡Oh, papi! Revuelto nuevo, moderno. A la papi. ¡Papi, el jugo! Buena idea. A ver, ¿qué nos falta? ¡Ahora sí! Si quieres disfrutar de una cocina como esta, ingresa en diseñadaparasimplificar.com Diseña tu cocina y participa por un set de productos Whirlpool. Whirlpool, diseñada para simplificar tu vida.